¡Son bellas y muy seductoras! ¡Sí, señor! Pero, ¿cómo se verían en versión masculina? ¡Esa es una excelente pregunta! ¡Viva mi vida! Shakira, la barranquillera es muy hermosa, y a sus 46 años luce espectacular. ¡Es hermosa! En versión masculina luciría igual de perfecta. Rostro delgado, fuertes facciones y mirada misteriosa. Acompañado de una frondosa barba, ¡uy, luce mejor que Piqué! ¡Eso es verdad! Selena Gomez La ex chica Disney nos deslumbra con su voz, sus curvas y elegantes atuendos. En versión masculina, su sonrisa nos cautivaría, y sus abundantes cejas y labios carnosos nos enamoraría. ¡Míralo tú mismo! Anne Hathaway Anne es toda una belleza del mundo del cine, pero como hombre sería mucho más guapo y seductor. Así es, chicos. ¡Mirada penetrante, mandíbula cuadrada y un poquito más de barba! Este galán destronaría por completo a Henry Cavill. ¿Estás de acuerdo? ¡No, ni merga! Jennifer Lopez Definitivamente todos nos quedamos con la diva del Bronx en versión femenina. Cosa bonita, cosa bien hecha, cosa hermosa. Porque la masculina más bien parece una escasa copia de David Hasselhoff. ¿No me crees? Mira y compara tú mismo. ¡A tu chica! Britney Spears La juventud nos demuestra que podemos estar bien en los dos lados. Tal es el caso de la princesa del pop, quien como jovencito se ve muy bien. Tierno, seductor y coqueto. Pero esto ya no sucede a sus 41 años, ¿verdad? Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Ariana Grande Con su mirada tierna, sonrisa única y facciones cuadradas, Ari es una de las artistas más bellas del mundo de la música. Pero en versión opuesta, como que algo no cuadra. ¿Tú qué opinas? ¡Uff! ¡Qué buena pregunta, men! Katy Perry Ojos azules, piel blanca y cabello negro. La combinación perfecta de Katy Perry en versión hombre bien podría cautivarnos. Aunque su apariencia sea seria y rígida, su nivel de seducción no. ¿Tú qué crees? Creo que es muy obvio que sí. Nicki Minaj La anaconda del rap es muy sensual y atrevida como mujer. ¡Sí, señor! Pero en su versión masculina, más bien lo notamos tierno e inocente. ¿Cuál es tu versión favorita? Yo no voy a decirlo. Taylor Swift La vimos convertirse en hombre para denunciar el machismo. Pero dicha versión en modo adulto, como que no gustó tanto. ¡Eso es verdad! Como un Taylor joven y apuesto de barba y ojos azules, que sin duda cautivará a la generación Sweetie con su gran sonrisa. ¿Verdad? Es bellísimo. Pero bueno, chicos, como hombres son igual de guapos. ¿Cuál es tu celebridad favorita? ¿Te gustaría una segunda parte? ¡Bye, bye, viralitos!